Muy buenos días, damas y caballeros. Los saluda Aldo Palomino Vélez, jefe de la oficina de la macroregión centro-este de PROM Perú. Esta mañana, para compartir con ustedes esta tercera jornada de webinars que ya tienen un ciclo importante de acercamiento de información y actualización para ustedes. Se llama Estrategias para el Sector Textil en el Mercado Europeo y llega gracias al esfuerzo y al trabajo de las promotoras del sector textil de tres oficinas macroregionales. Nos estamos refiriendo a la oficina de la macroregión sur-oeste con sede en la ciudad de Arequipa, el trabajo de la señorita Daniela Huilca, la oficina de la macroregión sur-este con el trabajo de la señora Maritza Bejarano y el trabajo de la oficina de la macroregión centro-oeste con sede en la ciudad de Huancayo, desde donde venimos compartiendo este enlace y cuya responsable es la señorita Cintia Campos. La razón fundamental del por qué apostamos en estos tiempos post-COVID a desarrollar este tipo de webinars orientados o enfocados a los mercados europeos tiene un sentido y una lógica porque PROM Perú ha estado viendo como sector que tiene más capacidad hoy en día de poder albergar las oportunidades de exportación de vuestras actividades en este sector. Entonces, tenemos un calendario de actividades de vitrinas de promoción comercial que en su momento y de manera oportuna se los van a dar a conocer cada una de estas oficinas macroregionales y por lo tanto queremos de esta manera estar preparándolos anticipadamente a las oportunidades de exportación que se puedan dar. De otra parte, conocer del mercado europeo y de las oportunidades que nos brindan, qué mejor que con alguien que a nivel profesional ya lo viene experimentando in situ. Nos referimos a que esta mañana vamos a compartir con el señor Maco Calderón, él es diseñador de moda, también es director artístico, ha desarrollado trabajos de producción sostenible, tiene estudios en Moda Art Lima, Perú y Moda Art París, Francia. De igual manera ha tenido estudios de diseño en indumentaria en la Universidad de Palermo, en Buenos Aires, Argentina. Por otro lado, en su amplia experiencia en el sector, sobre todo en los últimos 10 años, ha desarrollado o se ha desenvuelto como diseñador de moda para la asociación Tarpuy, diseñador y confeccionista del vestuario para los presentadores de Panamericana Televisión. Ha sido profesor en patronaje en el Centro de Altos Estudios de la Moda en Lima. Ya en Europa tiene una importante experiencia en Saquina, en Saab, en París, Francia. Y hoy en día es fundador, director creativo y artístico en Maco Calderón, France, Perú. Entonces, vamos a cederle el pase al señor Maco Calderón para el desarrollo de este importante webinar. Esperamos que sea de su agrado un bonito día y una bonita jornada en el webinar. Te cedemos el uso de la palabra, Maco. Buenas tardes con todos. Gracias, Aldo, por tu presentación. Gracias a todas las personas que se están adjuntando a este webinar. Hace cuatro años yo he creado una marca de moda humana en París, en Francia, que es mi país de residencia en la actualidad. Y mi marca, Maco Calderón, es una marca de prendas de vestir especializada en crear y confeccionar artículos e indumentaria en materiales nobles orgánicos, como la alpaca y el algodón y el algodón pima. Hace un año he creado una empresa en Perú que se llama Aguaj Cuna, que es una empresa de consejería de desarrollo y diseño de productos y producción enfocados en los textiles en fibras nobles orgánicas, que se elabora de manera artesanal y semi-industrial en todo el Perú, en colaboración con emprendedores en el sector textil. Mi emprendimiento me permite revalorizar y visibilizar las tradiciones textiles andinas en colaboración con maestros y maestras artesanas, resguardando tradiciones milenarias en principio de sostenibilidad y comercio equitativo en los Andes de Perú. Comienzo este webinar, Estrategias de Desarrollo de Producto Post-Covid para el Mercado Europeo. ¿Cuáles son los objetivos de este webinar? Pues para crear una estrategia tiene que haber mucha información variada. Para abordar un problema tienes que proponer diferentes soluciones, investigar sus puntos débiles y puntos fuertes. Al terminar este webinar, ustedes tendrán información para la creación de un plan general para lograr uno o más objetivos a mediano y largo plazo bajo las condiciones de incertidumbre que estamos viviendo. Vamos a desarrollar una serie de subtemas como preparándonos al post-coronavirus, comportamiento de los nuevos consumidores, importancia en el hogar, mi casa, mi santuario, que es una tendencia muy fuerte, innovación para el futuro, textiles del bienestar. ¿Qué son los textiles del bienestar? Colores sanadores, tendencias del mercado europeo, tipos de consumidor europeos y el comportamiento del consumidor europeo frente a fibras naturales. Luego son expectativa del consumidor europeo frente a una propuesta de productos étnicos peruanos y o una alternativa de productos comerciales. Entonces voy a comenzar con este webinar. Puede que el 2022 parezca un futuro lejano, pero si hay algo que podemos aprender de la situación actual es que el futuro llega más rápido de lo que pensábamos. La buena noticia es que las innovaciones y la creatividad prosperarán en momentos de crisis como la historia nos ha demostrado en repetidas ocasiones. Personalmente estoy convencido que los diseñadores, creadores, especialistas de marketing, estrategias, compradores y ejecutivos que conformamos la comunidad textil responderemos a este desafío como nunca antes. El primer subtema que voy a abordar es preparándonos al post-coronavirus. La pandemia del coronavirus es el mayor factor de cambio global que hemos visto en mucho tiempo y ha impuesto nuevas actitudes de consumo. Todos los sectores del textil se ven forzados a adaptarse a una realidad que exige flexibilidad, resiliencia y más que nunca creatividad. El 2020 definirá el futuro de la moda, la industria. Ya estaba en proceso de gran transformación, pero ahora con el confinamiento en varias partes del mundo, el coronavirus se convierte en un catalizador del cambio. Nuestra forma de vestirnos es inseparable a nuestra forma de vida. El COVID-19 cambiará la vida de millones de personas alterando y modificando nuestros armarios. Los consumidores buscarán una conexión más fuerte con sus productos y gastarán más en marcas con ADN trazables involucrados con el cambio climático. No es una crisis en la que se pueda salir vendiendo más. Será todo lo contrario, pero podremos superarla mediante diseños de productos bien pensados, dedicar más tiempo y recursos en la investigación y el desarrollo. Esto nos permitirá preparar un plan de negocios de cara al futuro. El siguiente tema, subtema, perdón, es comportamiento de los nuevos consumidores. Ahora es más importante que nunca aprender qué querrá comprar nuestro nuevo cliente. Para tener un panorama más amplio, tenemos que analizar qué factores moldean sus vidas cotidianas, cuáles son sus retos y oportunidades, de qué forma podemos crear productos y servicios que atiendan a esa diversidad y necesidades. Para poder comprender a nuestro cliente, tenemos que buscar en la psiquis la psicología, que nos ayudará a analizar y así poder entender los sentimientos del consumidor. El mayor sentimiento que produce todos estos acontecimientos que todos hemos vivido es el miedo. Aunque el miedo se manifiesta de modo ligeramente diferente en cada generación, hay elementos que afectan a todos los grupos. Los dos principales son la inseguridad económica y la ecológica o medioambiental. Por la medioambiental, la tendencia es la ecoansiedad. ¿Qué es la ecoansiedad? Es un sentimiento de preocupación crónica ante las consecuencias del calentamiento global que va en aumento. Todos hemos escuchado noticias devastadoras sobre la naturaleza en la televisión. Esto provoca que nos preocupemos más por el mundo que heredarán nuestros hijos. Es un sentimiento global. Luego viene la incertidumbre económica. Pese al fuerte crecimiento económico de muchos países, incluido el Perú, la pandemia del coronavirus también nos aportó los temores de una nueva recesión mundial. Esta inestabilidad se ha agudizado por la inmensa inseguridad económica y el aumento del desempleo provocado por la pandemia del coronavirus. Todos estos factores sociológicos modifican los comportamientos de los consumidores. Ahora, un comportamiento es el consumo responsable. Es una tendencia que se viene con fuerza. ¿Qué es el consumo responsable? El consumo responsable son los productos duraderos y útiles que cumplen múltiples propósitos y pueden ser revendidos. Serán los más valorados. Es aquí que tengo la imagen que es pienso, luego consumo. El nuevo comprador va a recapacitar, pensar mucho antes de comprar un producto. Las decisiones de consumo serán más consideradas y hará que las personas se centren en productos útiles, versátiles y duraderos que incluyan elementos de seguridad o resistencia. La longevidad de uso y la artesanía buscan diseños atemporales en materiales naturales que perduren con el tiempo. Los materiales naturales son los protagonistas, son y serán los protagonistas. La siguiente tendencia es la trazabilidad o el origen de los productos. ¿Qué es esta tendencia? Es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un producto. La siguiente tendencia es el minimalismo o menos es más. El término minimalismo, en su ámbito más general, es la tendencia a reducir lo esencial, a despojar de elementos sobrantes. La silueta debe ser relajada y fácil de adaptar, dando que la consumidora o el consumidor continúe priorizando la comodidad, puertas adentro y afuera, asegúrese de que las siluetas sean prácticas duraderas y que planteen un diseño de sencillez. El siguiente subtema es consumo local o local activista. La economía local hará referencia al esfuerzo colaborativo para construir economías basadas en productos de la localidad o región, involucrando la producción, procesamientos, distribución y consumo, integrados para mejorar la economía, el medio ambiente, la salud y las relaciones sociales de un lugar en particular. El siguiente tema es importancia, el hogar, mi casa es mi santuario. Esta es una tendencia muy importante porque todos hemos vivido este confinamiento en nuestras casas, y esto trata de la tendencia del consumidor que va a suceder en el futuro próximo. Nuestros hogares marcarán las tendencias del 2021, cobrando relevancia debido al confinamiento vivido, una experiencia para el mundo que no pasará desapercibida. Todos estos acontecimientos y el hecho de pasar más tiempo en nuestros hogares nos ha permitido revalorar el hogar y el significado de la palabra. El siguiente subtema es trabajando en casa. Puesto que los trabajos de oficina pasan a realizarse desde casa, que es la tendencia que se vive en el mundo, el nuevo panorama laboral es cada vez más flexible y se adapta a cómo se quiere trabajar según el día y cómo nos vamos a vestir. Millones de personas en el mundo se acostumbran a las videoconferencias y a las herramientas de comunicación digital como la que estamos realizando en este momento. La atención se dirige en prendas prácticas para relajarse o para las actividades cotidianas y que sirve para contextos de trabajo, de descanso o de ocio. En el 2021 nuestros hogares serán multifuncionales, al igual que nuestra ropa. El auge de la ropa de estar en casa inspirada en básicos cómodos elevados que son tan prácticos como elegantes. Ropa de casa para el exterior. Las prendas cómodas con un toque de elegante permiten a los usuarios ir del sofá a la casa y de la casa a la calle sin necesidad de cambiarse. El trabajar en casa cambia nuestras formas de vestir. Revise su ropa de oficina y sastrería y haga que sea cómoda y segura, que eso es la tendencia. La ropa deportiva o sportwear, que ya es una tendencia, podría llegar a la oficina. La moda relajada, prendas amplias y cómodas y confortables. Las maxiprendas, las pijamas, el buzo en fibras naturales que nos ofrezcan bienestar y protección. Esa es la tendencia que se viene referente a las prendas de vestir. Mi casa, perdón, mi casa, mi gimnasio. En el campo del fitness, los sistemas interactivos de alta tecnología ofrecerán una experiencia de gimnasio exclusivo en el salón de la casa. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos realizado algún ejercicio físico dentro de la casa, en este confinamiento. Esto nos permite conectarnos a distancia con clases y entrenadores virtuales, que pienso que muchos de nosotros lo hemos realizado. Otra subtendencia es la familia y alimentación. La revalorización y la reconexión con nuestros seres queridos es lo que muchos de nosotros hemos vivido en este confinamiento. El hecho de estar confinados se han solidificado nuestras relaciones familiares. El tiempo de pasar más tiempo en casa ha creado espacios especiales en el hogar, como la cocina. Estoy muy seguro que muchos de nosotros, de ustedes, han usado la cocina para reunirse con la familia, para poder conversar. El siguiente subtema es el bienestar, ocio, espacio de sanación e higiene. La salud se dispara en el primer puesto en la lista de prioridades, ahora que las ventajas de mantenernos en formas y sano demuestran que ser más relevante que nunca. La salud. Por este motivo, la salud gana un peso en el enfoque holístico del bienestar. Pasamos al siguiente tema principal. Las innovaciones para el futuro. ¿Qué es lo que se viene a corto plazo? Estamos entrando en la segunda década del segundo milenio y nos encontramos en un mundo impredecible que cambia a diario y que desafía la lógica de la cultura y las ciencias convencionales. Para el 2022, muchos de los principios que hemos dado por buenos durante mucho tiempo no nos servirán. Los viejos sistemas políticos serán cuestionados y se transformarán. Mientras que las fronteras nacionales se pondrán en duda, la propia historia tendrá que reescribirse desde puntos de vista, desde otros puntos de vista. Para este tema, hemos identificado 10 áreas de innovaciones para el futuro que son impredecibles para preparar su negocio para el futuro en una época de incertidumbre y para aprovechar todas las posibilidades que esto plantea. Se ha dividido, son 10 puntos, pero se ha subdividido en 5 y cada uno tiene 2 subtemas, que son sociedad, tecnología, medio ambiente, política e industria. Comienzo con la sociedad. Aquí entra un tema que es el tiempo disponible. La idea del fin de la producción desmedida continuará ganando importancia en el 2022, no solo como una actitud de consumo, sino como un estilo de vida que trata de cambiar los horarios sobrecargados. A la adicción al trabajo por mayor bienestar emocional, ocio, más horas de sueño y tiempo libre. La glorificación del estrés ya no va más y la ocupación constante llegará a su fin, pues la posibilidad de desconectar se convierte en un nuevo símbolo de estatus. Creación de la interacción humana, la interacción humana, la interacción humana, la interacción humana ganará protagonismo en una época asiedada por fragmentación social, la pérdida de espacios públicos, el aumento del tiempo pasado frente a las pantallas y el crecimiento de aislamiento. Veremos en aumento grupos comunitarios muy unidos, servicios centrados en las personas y organizaciones de empoderamiento local, como contrapartida a una sociedad fragmentada e individualista. Los espacios, los proyectos y planes que faciliten la interacción humana ayudarán al público a redescubrir la intimidad y la conexión emocional. La siguiente área es la tecnología. En la tecnología tenemos identidades digitales. La identidad digital evolucionará más allá de los formatos de texto, voz y video, los que nos comunicamos hoy en día, pues surgen avatares en 3D que se visten, trabajan y juegan en mundos simulados. En el 2022, los avatares digitales realistas, que son representaciones virtuales que reproducen fielmente la voz, los gestos y las expresiones faciales, permitirán que las personas se comuniquen en realidad virtual, sin las limitaciones físicas, los consumidores adoptarán múltiples identidades y se moverán fácilmente entre subculturas digitales. La próxima tendencia a venir también es el internet táctil. Esto nos habla de la tecnología áptica, que la tecnología áptica transformará la interfaz entre el humano y las máquinas y nos permitirá sentir y ejecutar acciones a distancia. No solo veremos y oiremos las experiencias virtuales, sino que también las vamos a sentir, pues la tecnología áptica nos permitirá navegar por una realidad mixta. A medida que la realidad mixta cobre protagonismo, las webs evolucionarán de internet centrado en la información donde los usuarios ven y escuchan el contenido en tiempo real, a un internet táctil que permitirá que el sentido del tacto se transmita en el tiempo y en el espacio. La tecnología áptica transformará la interfaz entre el humano y las máquinas y nos permitirá sentir y ejecutar acciones a distancia. La siguiente tendencia es el medio ambiente. ¿Qué es lo que va a pasar con el medio ambiente? Esto es el origen natural. Los biomateriales y los diseños biofílicos promoverán la innovación de productos y materiales, pues marcas y consumidores buscan soluciones a los problemas relacionados con la biodiversidad y la sostenibilidad. El biodiseño dará lugar a una nueva serie de materiales y de procesos que trabajan con la naturaleza en la naturaleza y por la naturaleza. Los ambientes artificiales se diseñarán cada vez más para proponer e incrementar la biodiversidad. Quiere decir que se apostará con un renovado interés por el diseño respetuoso en el que el humano deja de ser el epicentro del paradigma del diseño. Ciencia ancestral. Esto nos habla de la sabiduría intuitiva, indígena y preindustrial. Se aceptará como un sistema de conocimiento alternativo en la búsqueda de soluciones a los desafíos complejos. La creciente valorización de la sabiduría tradicional ofrecerá valiosa información sobre los misterios de los sistemas ancestrales. A todo esto tendrá implicaciones para todo, desde la gestión sostenible a la alimentación y el bienestar. Los nuevos consumidores apreciarán cada vez más el trabajo, en artesanías e incluso los instrumentos necesarios para producir los bienes, las cosas manuales. Muchos buscarán productos de mayor calidad con el propósito de conservarlos como futuras reliquias. ¿Qué pasa en el ámbito de la política? La tendencia es la descolonización. No sé si ustedes, pero hubo hace algún tiempo en la televisión una tendencia de países como en Canadá y aquí en Holanda, en el cual destruían estatuas de antiguos colonizadores, ¿no? Esto tiene que ver con esta tendencia que se viene a futuro, que es la descolonización. Los valores, historias y jerarquías de la época colonial serán destruidos y reemplazados por una visión mundial más inclusiva. Los estándares y los parámetros de excelencia marcados por occidente se verán cuestionados, lo que dará pie a un panorama más completo de influencias. La tendencia es que se originarán en el lado sur de la tierra, un término que alude al colectivo de culturas que han sido históricamente colonizadas y oprimidas por occidente. La autoestima cultural dará lugar a una época creativa, diversa, que afectará a todas las esferas, desde la alimentación al diseño de producto. Los futuros especulativos. Apostemos por imaginar y ofrecer nuevos futuros para actuar en el presente. El diseño especulativo, que usa la imaginación y la narrativa para crear escenarios ficticios sobre cómo podría ser el futuro, ayudará a gobiernos, marcas y poblaciones a visualizar futuros alternativos. En el 2022, la ciencia ficción aplicada ganará protagonismo como práctica de negocio y método para recuperar la identidad. ¿Qué es lo que pasará ahora como tendencia en la industria? Tenemos los métodos de supervivencia. En una época de desastres naturales como la que hemos vivido con el coronavirus, y provocados por el hombre, se crean productos adaptables que ofrezcan soluciones para la supervivencia y brinden ayuda y protección. La creciente preocupación por el cambio climático, los ataques terroristas y los desastres naturales llevarán a los consumidores ir más allá de las capas protectoras y adoptar una nueva actitud de supervivencia, que se caracteriza por la resistencia, la utilidad y la adaptación. Los hogares y los espacios públicos pasarán a ser refugios con exteriores protectores y resistentes e interiores relajados, delicados y acogedores. La siguiente tendencia sobre la industria es la desmaterialización. Puesto que se empieza a priorizar el bien social y medioambiental sobre el crecimiento económico, En el 2022 veremos el auge del militarismo y el cuestionamiento de qué es suficiente. Debido a los avances tecnológicos y a la preferencia del público por comprar menos pero mejor productos, el diseño bien pensado cobrará más importancia, ya que los consumidores buscan reutilizar más que reemplazar. Las plataformas de alquiler llegarán a todas las industrias, pues el interés del público por acceder en vez de poseer continúa en aumento. El siguiente tema es los textiles del bienestar. ¿Qué es esta tendencia que se viene y que ya está impuesta los textiles del bienestar? Los materiales curativos son innovaciones de tejido y fibra que aportan a nuestra salud. Hablamos de los materiales o de los tejidos antibacteriales y de alta tecnología. Prendas prácticas para relajarse o para las actividades cotidianas y que sirven para contexto de trabajo, descanso u ocio. En este subtema, como subtema, tenemos los textiles curativos. ¿Qué son los textiles curativos? Es ropa con propiedades curativas. Las industrias textiles están mirando más que nunca aquello que reside entre sus tejidos, buscando en antiguas recetas de teñidos y de materiales que acceden a tu lado espiritual, a telas que usan la tecnología para mejorar la manera en que interactúan con la piel. Por ejemplo, en la India se tiñe con azul índigo, pero al mismo tiempo están ellos creando un textil que es teñido naturalmente, pero al mismo tiempo están poniendo hierbas aromáticas que pueden contrarrestar a personas que sufren de alergias, que sufren de resfrío. Esa es una tendencia muy fuerte que se viene referente a los textiles, porque la salud se dispara en el primer puesto de la lista de prioridades. Ahora que las ventajas de mantenernos en forma y sano es lo más importante, por lo tanto buscaremos prendas que nos hagan bien a la salud. El siguiente subtema es el bienestar usable. Para el futuro, los laboratorios y las iniciativas tecnológicas ya están trabajando en telas que purifican el aire que las rodea, que miden el pulso que quien las lleva puestas, que evitan que la radiación sea absorbida y que están infundidas por propiedades desinfectantes para la piel. No es un secreto que cuando nos sentimos bien se nota y esta es moda que te hará sentir bien en tu mejor versión. A esta subtendencia he adjuntado los telares de Viques de Huancayo. Imagino que muchos de ustedes conocen estos telares que son patrimonio nacional, porque ellos tienen una concepción muy interesante. Hay tejedores y tejedoras que hacen los chumpis, es decir, las fajas, por razones y motivos eminentemente medicinal tradicional. Si se le va el alma al hombre producto de un susto o de cualquier emoción muy fuerte, se cruzan dos fajas y curanderos especializados traen de regreso el alma en las noches en las que dicen jalar con la fuerza de los chumpis para que el alma regrese al cuerpo. Esto nos dice que los tejidos todavía tienen hasta el día de hoy una función mágico-religiosa. Aparte de la enseñanza grandiosa que da al mundo sobre los tejidos y sobre los grabados que llevan en ella. Otro subpunto es los hilados con cobre. Yo en mi búsqueda de nuevos proveedores de hilados en el Perú, pues encontré una empresa que lo que hace es mezclar fibras, fibras como el algodón y la alpaca, pero esta empresa que se llama Naturtex ha creado una categoría completamente de hilo que mediante la introducción de fibras de metal dentro de este hilado pone cobre, cobre puro, que es originario de la misma región montañosa como la alpaca. Es conocido como el coperfina, esta función única de la moda y las fibras naturales sostenibles, pero no solo es orgánica, sino también es terapéutica. Tiene propiedades antibacterianas, comprobada, el cobre lo es, porque fue utilizada en la época romana para las tuberías de agua pública, entonces es totalmente, desinfecta los microbios. Como también hay esa tendencia que mucha gente usa pulseras de cobre que son utilizadas por muchas personas en el mundo. Entonces esta es una nueva forma de poder ver o de mezclar hilos con metales que podrían funcionar y que es lo que se viene también en el futuro. A esta tendencia voy ahora a adjuntarle los colores sanadores, porque la parte textil y la moda tiene una fuerte influencia sobre los colores. Y como comprenderán, pues los colores son muy importantes para preparar nuestras nuevas propuestas ante el público. En este caso, por todo lo que se está viviendo, pues tenemos esta tendencia que son en tonos tierras nutritivos. Si pueden apreciar los colores, tienen un toque más de luminosidad, porque normalmente los colores tierras son más opacos, ¿no? Y es esto que vendrá en tendencia. Luego tenemos los tonos terapéuticos de spa, ya que la higiene, el estar en forma, es algo que todos estamos pensando o estamos realizando, pues estos colores van de acuerdo a este tipo de, a esto que estamos buscando todas las personas, ¿no? Los consumidores. Luego tenemos los palios delicados. Esto es más femenino, ya que son, es un, podríamos decir, como son colores nude, muy suaves. Y esto es la referencia de colores para el 2022 según Pantone. Esta es la gama de colores que se va a usar o que vamos a ver en las siguientes colecciones en todas partes, ¿no? La siguiente propuesta es tendencias del mercado europeo. ¿Cuáles son estas tendencias que están viniendo y que las empresas de textil aquí en Europa nos estamos adecuando o priorizando para poder vender nuestros productos? La primera tendencia es la sostenibilidad. Pienso que esta palabra ya la han escuchado, pero de no ser el caso así, es importante profundizar. La sostenibilidad se refiere por definición a la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. Tiene que tener esas tres características, porque de lo contrario no es sostenible. Puede ser una empresa ecoamigable, puede ser una empresa orgánica, pero para que te definas como empresa sostenible tiene que tener estos tres puntos, que es crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. Otra tendencia del mercado es el ecodiseño. ¿Qué es el ecodiseño? Pues consiste en incorporar criterios ambientales en la fase de concepción y desarrollo de cada producto, del bien o servicio, tratando de tomar medidas preventivas con el objetivo de disminuir los impactos ambientales o la huella de carbono en las diferentes fases de su ciclo de vida. Desde la producción hasta la eliminación del mismo. Con ello se consigue considerar el factor ambiental como un requisito más del producto y con la misma importancia que puedan tener otros factores como el costo, la seguridad o la calidad. Los consumidores esperan un enfoque holístico de la sostenibilidad, de productos más responsable hasta las instalaciones o la forma como presentamos que esté vinculado a las ecológicas. Otra tendencia es nuevas formas de transporte. Esto es algo que ocurre en estos momentos en todo el mundo. La nueva población busca nuevos medios de transporte ya que en muchos países ya se levantó las medidas de confinamiento y muchos han vuelto al trabajo. Pero la preocupación de todas estas personas que ya están haciendo su vida normal, entre comillas, es los medios de transporte, ¿no? Es ir en autobús o no hacerlo. Para esto se ha creado en diferentes partes del mundo, como aquí en París, ciclovías. Se ha puesto dinero para implementar ciclovías en las grandes ciudades. Por ejemplo, aquí en París, las grandes vías más concurridas de París, como la Avenue Rivoli, que es una de las más principales que pasa por el Museo de Louvre, se ha convertido, es de tres carriles y dos han convertido en pistas ciclables de bicicletas y solamente una para los automóviles. Esto es para incentivar a los parisinos que se transporten en bicicleta o trotinetas o cualquier otro medio o caminar. Esa es la tendencia que se viene. Y esto sucede en muchos países como Canadá, Estados Unidos. Bueno, las grandes capitales implementan. Yo sé que en Perú también lo están realizando. Otra tendencia muy importante que se viene es la co-creación. La co-creación consiste en dejar de participar a nuestros clientes en la creación de un producto de tal manera que el resultado final sea algo ajustado a sus preferencias y con todos los elementos que el cliente ayudó a construir. Hoy en día, creamos oportunidades para co-crear con sus consumidores. Es decir, hacerles partícipes de la mejora del producto o el servicio. La creación de otros nuevos o otras posibles propuestas gracias a la escucha viva. Quiere decir que nuestro cliente está involucrado en la creación de nuestros futuros productos porque está pensado a este consumidor. Esa es una tendencia. Luego vienen los cuidados personales, los momentos de calma y los espacios relajantes. La demanda del bienestar y de cuidados personales de los consumidores cada vez más atentos a la salud se satisface con la suavidad en contacto con la piel. Productos que nos hagan soñar, que nos den calma, que nos hagan sentir libres en espacios reducidos. Esa es esta tendencia. La siguiente tendencia. La alimentación. No resulta sorprendente que los artículos de alimentación sean inmunes a la recesión. Pero en la crisis del COVID-19 ha generado, aumentó de precipitadamente ciertos productos. Y pienso que eso ustedes ya han visto en la televisión referente a qué productos estoy hablando. También esto ha habido grandes compras que son más habituales, pues la disponibilidad y la escasez de producto afecta a la confianza del público, que prefieren evitar las compras diarias. Se imponen los envíos, pues el público evita comprar en las tiendas para evitar contraer el coronavirus. Se han disparado los envíos y la recogida de pedidos digitales. Muchas plataformas de venta en línea, pues han tenido un auge increíble. La plataforma Instacart ha aumentado en un 218%. Eso es un récord en muy poco tiempo. La siguiente tendencia es la moda cómoda o la tactibilidad seductora. Esto nos habla de esta categoría que puede traspasar generaciones y niveles económicos. El público buscará el confort por los múltiples cambios en su estilo de vida, desde el creciente énfasis en la salud y el bienestar. Pero no confunda la ropa cómoda como algo puramente informal, pues las innovaciones en material y siluetas aportará un toque más exclusivo y elegante. La ropa de casa para exteriores llegará lejos. La siguiente tendencia es el aire libre y fitness. Muchos de nosotros hemos intentado a ponernos a dieta, a retomar ejercicios en la misma casa. Esto nos habla de esta tendencia, ¿no? Que las personas están mucho más ligadas a cuidar el cuerpo, ya que la salud es importante para contrarrestar cualquier virus. Y todos queremos estar en óptimas condiciones físicas y de salud. La siguiente tendencia es la tecnología. El aislamiento nos ha obligado a trasladarnos de una dimensión física a una digital, lo que nos llevará a utilizar cada vez más nuevas tecnologías como las pantallas. En una era de incontables fuentes de ansiedad como en el mundo real, el espacio digital se convierte en un antídoto que permite escapar de la realidad y autoexpresarse. La tecnología cada vez tiene una mayor influencia en el mundo físico, a medida que nos adelantamos en la nueva década. Una tendencia que también va a estar sumamente en boca de todos es la diversidad y o la inclusión. Aquí nos encontramos en una etapa de cambio cultural en la sociedad con mayor conciencia social, pero gran polaridad ideológica en torno al concepto. La diversidad es un hecho prioritario en todo el aspecto ideológico de nuestra sociedad. No obstante, este escenario generará falta de consenso y cierto rechazo que dificulta la aplicación con visión estratégica y global. A esto se adjunta, que pienso que ustedes también ya lo han visto en diferentes medios, la publicidad inclusiva. Esto es parte de la diversidad e inclusión. La publicidad inclusiva nos habla de los nuevos cuerpos que vemos en la televisión o en las revistas de moda. Personas de diferentes rasgos étnicos, diferentes edades, diferentes pesos, como que todo es inclusivo. Ahora se da prioridad a la diversidad de las personas. Esas serían las tendencias del mercado europeo. Ahora me toca hablar sobre los tipos de consumidor europeo. Este tema es muy importante porque podemos saber a partir de las investigaciones que se han realizado cuáles son estos tipos que vienen ahora en el futuro próximo. La principal es que las sociedades conectadas se consolidarán en el 2022. De acuerdo con el pronóstico, el 2022 habrá alrededor de 29 millones de dispositivos conectados, es decir, tres veces al total de la población mundial. En gran parte de los países en vía de desarrollo se usará la red 5G y el 75% de la población global tendrá acceso a Internet. Los tres tipos de consumidores, las tendencias de los tres tipos de consumidores son los siguientes. Tenemos los estabilizadores, los comunitarios y los nuevos optimistas. Lo voy a desarrollar uno a uno. Vamos a hablar sobre los estabilizadores. Los estabilizadores priorizan la seguridad como reacción ante la falta de sincronización y la sensación de incertidumbre permanente. Este grupo está comenzando a rechazar la optimización extrema y optando por la idea de aceptación radical. Los estabilizadores buscan un intercambio comercial simplificado, comunicaciones unificadas y una relación conformante con las marcas por su parte. ¿Cómo interpretamos a este grupo de consumidor que son los estabilizadores? Son los que son abrumados pero conscientes de las presiones que afrontan y cómo neutralizarlas. Los estabilizadores demandan claridad, contar con menos opciones, quieren que los que compran les haga sentir bien y esperan lo mismo de la experiencia en sí. El siguiente grupo son los comunitarios. Este grupo desea redefinir el ajetreado ciclo laboral global. Compuesto sobre todo por millennials, este grupo está trabajando de asentarse en su comodidad, en su comunidad, como en sus carreras, por lo que promueve una nueva era centrada en el localismo. Esto implica que para crear y potenciar el engagement, las compañías deben centrarse en ciudades de tamaño medio y colaborar con plataformas de comercio hiperlocales para que el gasto revierta en su territorio. ¿Cómo identificamos a este grupo los comunitarios? La interpretación es, puede que este grupo esté migrando fuera del radio de acción de las entregas de su negocio, pero eso no quiere decir que vaya a renunciar a los productos y servicios de los que disfrutaba antes. Preparados para luchar por lo que quieren, desean renovar sus nuevos contextos y el proceso beneficiarán a toda la comunidad. El siguiente grupo son los optimistas o los nuevos optimistas. Este grupo se mueven por un enorme anhelo de felicidad. Ellos han elegido ser valientes en un mundo de incierto. Esta mentalidad alegre impulsará la demanda de servicios grupales como APP para realizar pedidos en grupo y descuentos colectivos, mayores rebajas para las compras en grupo. Aquí en Francia existen APP o aplicaciones en el cual tú puedes alquilar tu auto y es otra persona que lo usa por horas. Es una forma colectiva de hacer negocio, ya que muchas veces las personas no usamos, o tenemos dos autos y no usamos uno, entonces lo puedes poner en esta aplicación para que otra persona alrededor de tu barrio te pueda alquilar el auto. De esto nos habla esta tendencia de los optimistas. ¿Cómo interpretamos o identificamos a los optimistas? Son los de acotar en términos físicos o de edad. Es un grupo aventurero que no teme luchar por sus creencias, pero lo hace contagiando su alegría, no la negatividad. Cuando se trata de consumir, quieren compartir, celebrar con sus compañeros optimistas. La inclusión y la conectividad están en su lista de prioridades. Aquí voy a hablar sobre seis estrategias de éxitos que involucran a estos nuevos consumidores. La sencillez importa. Los consumidores se sienten cada vez más abrumados, así que descongestione el proceso de compra en las tiendas y las ventas aumentará. El streaming directo. El comercio conversacional ha llegado para quedarse. Las compañías innovadoras están invirtiendo en la retransmisión de eventos patrocinados para promover las ventas y el retorno sobre la inversión de redes. Esto es algo que ocurre. Todo el mundo está ahora en las redes sociales. Es la tendencia y que va a aumentar con el tiempo. El siguiente es evolución bajo demanda. Los retails que ofrezcan plataformas para realizar pedidos y entregas en grupo tendrán éxito, al igual que las marcas que ofrezcan entregas hiperlocales. Es una tendencia de comprar local. Eso ocurre en todas partes del mundo para activar la economía. La siguiente estrategia es comunicaciones unificadas. A medida que el comercio unificado cobra protagonismo, redoblar la segmentación psicográfica para garantizar la optimización y la homogeneidad de los consumidores. Esto es el siguiente punto o estrategia es la realidad aumentada o la realidad virtual como opciones prácticas. Porque cada vez más consumidores están usando la realidad aumentada para probar productos a su manera. En lo referente a esta tecnología, no piense tanto en el marketing, sino en la oportunidad para probar productos desde casa. La siguiente estratégica y última es el poder, el ahorro de comprar en grupo. Existen también en este momento plataformas en el cual uno puede comprar en grupo para que te salga más económico el producto. Existe el renovado interés por las ofertas y compras en grupo en las tiendas físicas o online. Centrarse en la participación regional y en los precios rebajados para determinar el mejor retorno sobre la inversión. Bueno, con esto terminé. Esto es el tema, es muy importante, espero que esté claro. El siguiente, el siguiente punto a tratar es el comportamiento del consumidor europeo frente a fibras naturales. ¿Cómo interactúa frente a fibras naturales orgánicas? En un mercado con varios desafíos, será esencial apostar por aquellos productos que puedan mantener un valor con el tiempo. El mundo de los consumidores se ve reducido y crecen las preocupaciones económicas, lo que hará que se redefina el significado del valor. Los productos útiles y duraderos que puedan cumplir varios propósitos serán los más valorados. Las exportaciones de prendas de alpaca según las estadísticas de importación, tanto como de prendas terminadas como de pelo de alpaca e hilado, en los últimos cinco años fueron en aumento, antes del confinamiento. Siendo Europa uno de los mayores importadores de la fibra. Post-COVID los niveles de compra aumentarán. Si ustedes han estado atentos a la información que he desarrollado, van a poder entender y comprender que la fibra de alpaca cumple muchos requisitos de las tendencias venideras, sobre sostenibilidad, sobre orgánico y todo lo demás. Es una tendencia muy fuerte el utilizar fibras naturales en el mundo, por los hechos que estamos viviendo sobre el medio ambiente. La tendencia es gastar más dinero, pero tener productos o prendas que sean más respetables con el medio ambiente, que sean versátiles. Todos estos factores hacen que los productos que utilicen la fibra de la alpaca reapunte a su comercialización. Aquí tengo un cuadro sobre la exportación de prendas de lana de alpaca. Y según este cuadro, pues, Alemania es el primer importador de alpaca en Europa. Este cuadro es antes del confinamiento, ¿no? Ahí pueden ver la fecha, que es el 2017. Luego tengo este cuadro, que es el top 10 de mercados destino para la exportación peruana de alpacas, pero en hilado, ¿no? En hilo. En este caso es Italia el mayor importador. Tenemos el último tema, que son las expectativas del consumidor europeo frente a una propuesta de productos étnicos peruanos y otras alternativas de productos comerciales. La mirada de la industria textil del mundo serán puestas en nuestras fibras sostenibles, pero también en nuestra fascinante herencia ancestral. Será nuestra responsabilidad investigar y conocer los saberes ancestrales qué significa un textil en los Andes, poder reconstruir nuestra identidad y tener información de nuestro legado cultural. Todos estos detalles nos ayudan a sumar valores para diferenciarnos ante otras culturas del mundo. El consumidor europeo tiende a ser un curioso cultural, a aprender y conocer nuevas culturas. Tenemos propuestas en tema textil que cumplen los requisitos esenciales de la moda sostenible y todo esto, agregarle el valor cultural es un más. Tenemos una herencia ancestral que todo esto nos hace una industria textil con una propuesta completa e interesante. Como ejemplo tengo mi propia marca que es Maco Calderón y yo propongo siluetas geométricas minimalistas multitallas en colores naturales insaturados, experimentando nuevos espacios de sensaciones corporales que se manifiestan como una extensión de nuestro cuerpo, visualizando el contenido sagrado de la cultura andina por la pureza y la nobleza de los materiales utilizados, siempre buscando un equilibrio entre las formas antiguas y contemporáneas, materializadas por artesanos y artesanas donde el saber hacer son reconocidos y transmitidos de generación en generación. Mi universo de creación está influenciado por tres puntos importantes que es la Pachamama o la Madre Tierra porque todo comienza y termina en la naturaleza, el Aini, palabra del Runasimi que significa reciprocidad y la energía o espiritualidad. Es todo aquello que no es visible al ojo humano pero que se puede ver con el corazón. Esto es un poco mi propuesta sobre la moda andina para Europa. Esto es la parte orgánica del algodón y bueno, esto es todo el webinar. Espero que haya sido perfecto para ustedes. Espero que la información sea clara. Las fuentes es Fashion United, Gracial Express, Courier Internacional y WGSN que es una empresa de tendencia. Muchas gracias, Mako, por la presentación. Estuvo muy interesante. Mako, ¿cómo podemos las empresas pequeñas llegar al mercado europeo? ¿Hay algún tipo de organización a la que se puedan conectar o contactar o asociar? Salir a un nuevo mercado, pues esto incluye muchos factores, ¿no? Porque tienes que en primer lugar ver a qué público vas, ¿no? Tu precio, cuánto es lo que tú piensas vender tu producto. De acuerdo a eso, pues hay muchas identidades, hay muchas plataformas que pueden hacer que ingreses al mercado europeo. Por ejemplo, yo trabajo con una plataforma que se llama Slow Fashion World en el cual promueve justamente la moda sostenible en todo el mundo y en todo el mundo, pero especialmente se basa aquí en Europa, ¿no? Podría ser esa una forma. Correcto. La usuaria Lucinda Vela pregunta ¿Cómo ve el mercado del algodón pardo? El algodón pardo, me imagino que se refiere también al algodón nativo, ¿no? Bueno, es un mercado que no se, hasta donde tengo entendido, no se abastece porque es la tendencia ahora en el mundo pues comprar producto sostenible y este algodón lo tiene absolutamente todo, ¿no? Yo pienso que hay empresas que se están modificando en este momento en Perú. Justamente hace poco hablé con un empresario que es del norte del Perú y justamente le está en toda esta modificación de poder hacer las exportaciones y todo lo demás. Así que yo pienso que es un mercado o es un producto de gran éxito para ya pronto, ¿no? Que todos los mercados solicitan este tipo de fibra. Ok, entiendo yo que la empresa Canuri Tejidos nos pregunta si una empresa no cuenta con certificaciones ¿puede entrar a Europa? Las certificaciones son cuando tú dices que tu producto es sostenible o tu producto es orgánico o algo detallado, ¿no? Normalmente un producto puede ingresar a Europa bajo, hay un reglamento en el cual indica qué producto puede ingresar y cuáles no. Pero es una pregunta muy abierta. Tendría que definirme qué producto, ¿no? Yo exporto, importo alpaca, importo algodón tanto el nativo como el algodón pima y no tengo ningún problema. Sin ningún problema, pago los impuestos que corresponden y no hay ningún problema referente a eso. Gracias, Marco. Tenemos una pregunta más. Aquí me dijeron llegar de manera interna. Me dicen, ¿qué línea de innovación podemos tomar para ofertar nuestros productos en fibra de alpaca? Justamente mi ponencia del día de hoy es, he hablado sobre las estrategias a realizar, como cuáles son los nuevos consumidores y qué es lo que pasa con la tendencia en el mundo referente al consumo, ¿no? En el cual, para resumir toda esta información, la tendencia es que los nuevos consumidores pues van a comprar productos que sean, en primer lugar, ecológicos, por sumar todo el englobado que esto conlleva, esta palabra. Lo segundo, que sean multifuncionales. Quiere decir que un producto no solamente sea el producto, sino que sea multifacético y que lo pueda usar de diferentes formas. Y el tercero, que todo esto cumpla o que sea amigable con el planeta. Y el tercero, en el cual hay políticas en el cual incluyen que los mercados compren local para activar las economías en los países. Ok, Marco, muchas gracias. ¿Algunas palabras finales, estimado Marco? Sí, decirle muchas gracias a las personas que están ahí. Igualmente tienen mi correo electrónico y toda la información sobre las redes que manejo en el cual pueden ustedes ingresar para tener más información sobre mi trabajo. Y cualquier pregunta que deseen, pues en el mail personal, yo con mucho gusto les voy a responder. Muchas gracias, Marco, y muchas gracias a todos los asistentes. Gracias con todo. Gracias, hasta pronto. Saludos, buen día.